Hola, hola y bienvenidos a un nuevo vlog. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido este comienzo del año? Yo siento que ahora, después de unos días, estoy un poco más emocionada por este nuevo año. Estoy más, no sé, más tranquila. Y acá me estoy comenzando a arreglar. Hoy amaneció nevando. Por acá les voy a dejar unos clips de cómo se ve afuera de mi casa. Y la verdad, tengo que decir que tengo sentimientos encontrados porque desde hace días quería que nevara. En realidad quería que nevara para Navidad, pero bueno, al final no terminó nevando. Y lo triste es que quería que nevara, pero quería quedarme en mi casa y disfrutando de la nieve desde mi ventana, desde mi sofá, tomándome un chocolate caliente. Pero este no va a ser el caso, como pueden darse cuenta, estoy preparándome para salir. Hoy nos vamos a Ginebra. Porque hace una semana estuvimos, bueno, justo antes de Navidad, estuvimos en Ginebra porque fuimos a comprar los regalos de Navidad. ¿Cuántas veces he repetido Navidad? Fuimos a comprar los regalos de Navidad y compramos, ese mismo día compramos como unos platos en Sarajón para la cena de Navidad. Pero cuando compramos esos platos solamente tenían cinco y queríamos hacer como el set de seis y terminamos pidiendo el plato extra. El error que cometimos fue pedir los que nos llegaran a tienda. Contexto, Ginebra nos quedaba como a una hora y media, o sea, nos tiramos casi dos horas de nuestro pueblito a Ginebra. Entonces, no sé qué fue lo que hicimos. Y no solamente eso, sino también, oigan, los trenes acá en Suiza son carísimos. Entonces, ¿qué nos va a salir más caro? Ir a buscar el plato a Ginebra 100%. Simplemente yo fui la que decidí eso porque me iba a encontrar con una amiga en Ginebra y a la final terminamos encontrándonos acá en Lausanne. En fin, mega fail, pero bueno, de una vez aprovechamos para salir un ratito que no esperaba que iba a nevar. No sé cómo esté en Ginebra, ahorita voy a ver el clima. Aunque ya me puse súper calientita porque ahora sí comenzó a hacer frío. Hace unas semanas no estaba tan frío. Pero sentía yo que todavía estábamos como en otoño. Ahora sí, señores, se vino el frío con toda. Y voy a dejar de hablar tanto porque se me va a hacer tarde y no va a terminar de arreglar y quitarme esta carita de sueño que tengo. Y a terminarme de arreglar y nos vemos en un ratito. Ya llegamos a la extensión del tren de Lausanne. Estamos esperando que salga el otro tren en 15 minutos. Después de dos horas finalmente llegamos a Ginebra. Por acá sí se ve que no ha nevado, pero vi como una gotita de la que se va a llover o va a nevar. De agua. Yo siento que ese tren nos costó como 80 horas de vida. Y ahora vamos camino a comer porque ya tenemos hambre. Queremos probar unas hamburguesas que vimos por TikTok o Instagram. A ver qué tal se ven. Salgamos una vez a la semana. Tengo la cara congelada, como se puede ver. Y vinimos a este centro comercial que tiene como un mini food hall. Almorzar. Y esto es lo que estuvimos pidiendo. Vimos esta hamburguesa de pollo que se ve buenísima. Y este plato griego. Y buen apetito. Vamos. Bueno. Oye. Gkurse. Pues es estilo este. Gkurse. La manilla Bueno, ya que esta semana voy a tener como una semana más ajetreadita Decidí por qué no hacer un vlog de una semana conmigo Aquí justo vamos de salida Ahí tenemos varios recaditos que hacer Y entre eso he de seguir devolviendo cositas que compramos y no nos han quedado Tengo que devolver un mantel que no me gustó Y tenemos cita, o bueno, tengo cita en la doctora hoy también Entonces aquí vamos Como pueden ver la nieve no se ha ido del todo Está un poquito así Y todavía como que el pueblo tiene un poquito de nieve todavía No sé si alguna vez les he mostrado pero justo abajo de nuestro edificio Está como un poco imposible hoy Bueno chicas, ya salimos del mantel Súper raro porque solamente me dieron como el ticket de... Ustedes saben como de la impresión de la tarjeta Y ese es el único ticket que yo tenía Así que cuando vine a cambiarlo la chica me dijo como que no Que necesitaba el otro ticket de compra Yo le dije no, ese fue el único que me dieron Y ella se puso a buscar ese día porque yo estaba súper segura Que solamente ese ticket me dieron Y la chica no... O sea como que no finalizó la compra, no hizo la compra Parece que mi compra no hubiera existido Pero sí tenía el ticket de pago Pero a la final la chica es súper amable Sí me hizo el cambio Y aquí vamos a encontrarme con mi esposa Todavía tenemos una hora y algo para entrar a la cita Y justo al frente hay un supermercado Entonces vinimos a comprar algunas cositas que nos hacen falta Para esta semana de el mercadillo ¿No? ¿No hay cebolla? Chicas comenzó a nevar muchísimo Les voy a mostrar cómo se ve el pueblo Parece a Wonderland Qué emoción poder disfrutar de esta nievecita en la casa Siento que esta semana se ha pasado volando Hoy tenemos un día muy tranquilo en casa Lo bonito es que todavía seguimos con la nieve afuera Siento que, bueno, intacta, intacta, 100% no Pero la verdad sigue bastante bien Les voy a mostrar cómo sigue la nieve Incluso seguimos teniendo nieve en el balcón Siento que cuando nieva siempre como el segundo día se desaparece Pero esta ha durado bastante Así se ve el pueblito de bonito Y por acá se ve hacia el otro lado Hoy no está haciendo tanto frío como ayer Siempre yo o antes de ayer hizo más frío Pero aún así la nieve sigue intacta Lo que me voy a poner a hacer hoy Que les voy a mostrar que compré algo muy cool Me compré este carrito de Ikea Que mi plan va a ser poner todo mi maquillaje Y accesorios de pelo aquí Ya que compré una mesita como un tocador Pero la verdad no la termino usando tanto Porque siempre me termino maquillando en el baño Entonces decidí comprar mejor este carrito De Ikea organizarlo Todo con mi maquillaje Y cosas que use Mi esposo en el baño cantando Y así me queda más fácil Porque no solamente eso Sino como que si me quiero venir a arreglar a la sala Me vengo y lo puedo rodar así a la sala O si me arreglo en el baño O en el cuarto En cualquier lugar Entonces va a ser como mi carrito Mi carrito de belleza Y así quedó el maquillaje organizado Me sorprende que hace La Laura de hace 3 años Tenía un vanity repleto de maquillaje Y ver que solamente tengo esto Es como Wow, que progreso Pero bueno Aquí está todo mi maquillaje arregladito La verdad me gustó bastante esta idea Todavía me falta conseguir Como unos organizadores para acá abajo Y terminar esto Pero por lo menos Esta parte que es la más importante Está lista Aprovechando que tengo el tiempo Me voy a poner a arreglar El cajón de las pijamas Que está hecho un caos Y lo estoy evitando como todas las semanas Pero ya llegó el día Nada mejor que tener el cajón de las pijamas organizados Me da mucha paz esto Que yo finalmente lo pude arreglar Ya que comencé a arreglar el cuarto Decidimos que hoy va a ser el día perfecto Para organizar todo lo que tenemos que organizar De la casa Puse una tanda a lavar de ropa Estoy lavando las sábanas Y vamos a sacar todo lo que tenemos reciclado Vamos a ir a la de Chetrin Al basurero Y de verdad no se imaginan Todo el basurero que tenemos que botar Por acá tenemos como todo el reciclado De pets y de vidrio O sea de plástico y de vidrio Ya lo voy a mostrar Acá tenemos todas estas bolsas Obviamente pura Coca-Cola Somos adictos a la Coca-Cola en esta casa Acá tenemos lo que es el vidrio Y acá tenemos enlatados Y acá tenemos una parte del cartón Obviamente por los regalos y eso se ha acumulado más Más unos cartones que teníamos en la bodega de abajo Impresionante Acá eso es lo que tenemos en el momento En la casa de cartón Y justo en la bodega como les digo Tenemos mucho más cartón Como saben en Suiza O bueno si no saben en Suiza Es súper importante Todo el tema del reciclaje Aquí son bien serios con eso Y tenemos como un basurero A 15 minutos en carro Entonces aprovechamos a mirar Si el carro está disponible Está disponible Y vamos a hacer eso Y vamos a hacer eso Que llevamos como tiempo Sacándole el culo Como decimos en Colombia Y vamos a hacer eso señores Me los voy a llevar conmigo A botar la basura Parece que alguien se hubiera mudado Pero no Es nuestro cartón De hace como 3 meses o más Siendo reciclado en la bodega Y sin palabras Y sin palabras Como pueden ver todo está señalizado de papel, cartón, acá ya botamos todo el cartón, por lo menos acá está el plástico y acá está todo lo del cartón que ya botamos Ahora vamos a botar todo este plástico que tenemos acá Como pueden ver por allá también hay electrodomésticos, ¿eso allá qué es amor? ¿Dónde está el señor? Baterías, aceites Y sí, como pueden ver todo está súper bien organizadito y limpio Quick outfit check antes de salir, es el outfit de hoy, sabadito Entonces no sé, ya estamos en Lausanne y vinimos de primera parada a una tienda a maneuver, vinimos a buscar trajes para mi esposo que necesita Y creo que vamos a buscar que otras tiendas también tienen trajes Porque no encontramos muchas opciones ahí Definitivamente salir de shopping en Lausanne es una tortura y no porque se consigan muchas cosas, no, es al contrario porque nunca conseguimos nada de lo que queremos Entonces aquí estamos tratando de conseguir un bendito traje, o sea que estamos entrando a H&M Y ni siquiera H&M tiene algo bueno que ofrecer Ahora vamos en camino a comprar sushi porque en media hora vamos al cine y decidimos comprar sushi para comer en el cine Que está pelado ya A la final decidimos comer acá mismo en el lugarcito Y el sushi que anso es súper sencillito como pueden ver, nada del otro mundo pero ojalá esté rico así que buen provecho Porque ya la final siempre me terminas preguntando, ahora que la comida La final terminamos comiéndonos el mismo sushi ahí en el lugar Y ahora vamos camino al cine, hoy nos vamos a ir a comer Ya estamos de regreso en casa A la final nos terminamos viendo la película en francés Porque una personita por acá no se dio cuenta que a esa hora estaba solamente disponible en francés Normalmente siempre las vemos en inglés porque no nos gusta ver películas como en otro idioma Que no sea el idioma original Pero bueno, a la final nos terminamos viendo la película en francés Y no sé, está más o menos, yo siento que le doy como un 8 ¿Tú cuánto le das? Bueno, mi esposa dice que no sé, yo le doy como un 8, o sea Sí le recomiendo pero No es un 10 completamente Y hoy me estoy sintiendo mal, creo que me va a comenzar a dar gripa Así que aquí despido este video porque me voy a hacer una medicación para tomármela Y acostarme, ponerme pijamita y acostarme ya en la cama Porque ya también está haciendo bastante frío, que no me ayudó Así que muchas gracias por llegar hasta esta parte del video Los quiero mucho y nos vemos en un próximo Bye